¡Caula al agua! En el Northwestern. Cuando dos barcos trabajan juntos, tienes dos embarcaciones, dos equipos. Cubres el doble del área y avanzas mucho más rápido. Voy a lanzar mis caulas en aguas más profundas. Harley lo hará en la superficie y luego se irá a lo más profundo. Así cubriremos varias brasas y también abarcaremos la zona de norte a sur. Para encontrar una biomasa productiva, Seed se asoció con Harley. Espero que haya cangrejos en toda esta zona. Pero... no sé si esta es la mejor manera de trabajar. Porque Harley siempre ha sido algo engañoso. El único problema con esta sociedad... ¡Aquí va! Es que debes confiar en el otro. La información es por ambas partes. Pero... ya veremos. A 35 millas al norte y trabajando en aguas superficiales. La única vez que se dé a estos tipos es cuando no encuentran nada. No me llaman cuando tienen cangrejos. No comparten nada. Es un negocio cruel. El capitán Steve Harley Davidson respeta el acuerdo. Lanzaré aquí a unas 60 brasas. Por ahora. Nosotros nunca hemos trabajado juntos. Siempre trabajo solo. Tienes que darme información valiosa. Bien, saquemos esas cosas. Lancemos las jaulas. Lanzaremos las jaulas al agua. Espero que encontremos algunos cangrejos. cubriremos la zona y espero que uno de nosotros encuentre esos cangrejos. Yo lanzaré aquí para ver qué está pasando. Estoy preocupado porque normalmente no hago eso. ¡Caula al agua! Espero que encontremos algo para seguir porque... los cangrejos pequeños que hemos encontrado hasta ahora no nos sirven. Necesitamos que la pesca mejore pronto. No sé qué pensar sobre esto. Aún lo estoy procesando. Pero voy a jugar. Aunque no lo haría si fuera con Keith. A 160 millas al suroeste y lejos de la tormenta. En el Southern Wind. Es un poco más superficial. 55 brasas. No hay mucho por cubrir en esta profundidad. Ahora que formé sociedad con Zieg, sigo cuestionándomelo. Retrasados y con pocos cangrejos, Harley y Zieg deciden compartir información con la esperanza de cubrir más terreno más rápido. Hay riesgos, pero también recompensas. Bueno, ese es el acuerdo. La verdad no lo sé. Ya veremos qué pasa. Los capitanes veteranos cubrirán una zona de 800 millas cuadradas, trabajando hacia el otro en profundidades diferentes para maximizar sus esfuerzos. Aquí viene la primera. Veamos qué tenemos. Y Harley está a punto de descubrir si sus jaulas tienen información para compartir o no. Esto tiene que resultar. ¡Oh, mierda! ¡Al fin! ¡Sí! ¡Muy bien! Sí, esto necesitamos. ¡Aquí está llena! Sí, creo que tiene unos 300. Nada mal. Miren estos cangrejos. Son limpios, muy buenos y muy grandes. ¡Bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Cuatro, veinte. ¡Excelente! ¡Otra jaula buena! ¡Sí! ¡400 en esa última! Si mantenemos ese promedio, podremos salir de aquí muy pronto. ¡Sí! ¡Son muchos! Tenemos muchos. ¡Excelente! ¡Sí, sí, 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 sí! Después de cuatro días de hielo y mala pesca... ¡Cuatro ochenta en esa última! ¡Cuatro ochenta! ¡Perfecto! El capitán veterano al fin tiene éxito. Esta línea va muy bien, pero necesito más. Pero a solo veintiocho millas al sur, el socio de cangrejos de Harley... ¡No, no es buena! ¡Bésima jaula! ...aún no encuentra nada. ¡De p***! Esperábamos algo mejor. ¡Tenemos un número! ¡44! ¡Vaya, no lo sé! Estoy perdiendo la fe. Sin suerte en el sur. ¿Estás ahí, Harley? ¡Contesta! ¡Ah! Es hora de hablar con su socio de las aguas superficiales. Sí, ahí estás. Te escucho bien. Pensé que nos iría mejor, pero... ...lo que hemos visto hasta ahora no es bueno. Porque los números son bajos. Y sé que hemos visto señales, pero aún no encontramos la biomasa que estamos buscando. No me digas. ¿Y tú? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Es difícil. Son más jaulas y más gente. Si ellos vienen, probablemente voy a tener menos cangrejos. Así que... La pesca es muy buena aquí, amigo. En esta zona, todo está mejorando. Estoy casi a 69 brazas. Y está funcionando. Revisé toda la zona y entre la 67 y la 69, encontramos cangrejos muy buenos. Creo que es el mejor lugar para pescar. Eso es bueno, Harley. Es increíble. Sí, muchas gracias. Luego de un mal comienzo, en lugar de chocar, los dos titanes se unen. ¿Quién lo diría? Creo que tienes muchos cangrejos. Voy a sacar mis jaulas de aquí y... ...las lanzaré a 67 brazas o algo así hasta llegar donde estás tú. Claro, haré lo mismo. Seguiré avanzando. Y si hay cangrejos entre los dos, esto podría funcionar muy bien. Afirmativo. Es un área grande. Es lo mejor. Tal vez nos veamos más tarde. Pero ahora voy a lanzar esas jaulas al agua. Buena suerte, amigo. Igualmente. Nos vemos. Sí, buena pesca. ¿Saben qué? Si reviso un área y encuentro algo, le diré lo que encontré y espero que él haga lo mismo conmigo. Mi intención no es mentirle con lo que vea. No sería correcto de mi parte. Nos dijimos la verdad. Gracias. 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 Gracias.